Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ay que muchos problemas hay de tiroides! Gente con problemas con la tiroides y con la obesidad y con el sobrepeso y con la depresión y se les cae el pelo y duermen mal y todo eso. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de la tiroides y específicamente de las cosas que le hacen daño a la tiroides, ¿no? Posiblemente ya tienes algún daño porque a lo mejor si estás viendo Metabolismo TV es porque eres hipotiroide o el médico te dijo que eres hipotiroide o tú sospechas que eres hipotiroide. ¿Cómo se sabe si una persona es hipotiroide o no? Eso es interesante porque las pruebas de laboratorio no detectan totalmente los casos completos de tiroides. De hecho existe una condición de la tiroides que se llama hipotiroidismo subclínico y subclínico quiere decir que no se refleja en los exámenes de laboratorio. ¿Cómo se sabe? Pues se sabe por la temperatura del cuerpo, pero los exámenes de laboratorio muchas veces dicen que tú estás muy bien y sin embargo se te cae el pelo cuando te peinas, tienes frío en las manos, duermes mal, no puedes bajar de peso, te deprimes, tienes la piel reseca, tienes estreñimiento, tienes muchas infecciones y tienes todo lo que tiene una persona con hipotiroidismo. Quiere eso decir que la prueba dice que tú estás muy bien, pero tú sabes que estás muy mal. Pues vamos a hablar un momentito de aquellas cosas que hacen daño a la tiroides y que causan esa problemática para que las puedas evitar. Inclusive si las estás haciendo para que las evites, para que puedas mejorar tu tiroides porque oye, hay solución, se puede mejorar la situación. Fíjate. Vamos un momentito a la pizarra para que veas qué tiene que ver la tiroides con las otras cositas que pasan y los alimentos que tú ingieres. Muchas personas no saben. Vamos a empezar por dibujar aquí la tiroides. La tiroides está aquí, aquí en el cuello. Parece una mariposa con las alas abiertas. Es una glándula que está aquí, pesa poquito, 2 o 3 onzas, es pequeña, pero es una glándula que controla toda la energía del cuerpo y controla también la temperatura del cuerpo. La razón por la cual la tiroides controla toda la energía es porque la tiroides controla la cantidad de oxígeno que puede entrar a las células. Como el oxígeno es lo que causa la combustión y la combustión es lo que causa la energía, cuando la tiroides está bajita hay poca energía y la persona se siente cansada, débil, agotada. De hecho las personas que tienen problemas de tiroides muchas veces ya a las 2 o 3 de la tarde como que se le cae la energía y si no se toma un café no pueden continuar. Y es porque la energía está afectada debido a que hay poco oxígeno, debido a que está afectada la tiroides, ¿no? Ahora, decíamos que la tiroides controla la energía y controla también la temperatura. En cierta forma la tiroides podría decirte que es el pedal acelerador del cuerpo. Es como el pedal de tu carro, cuando lo aceleras pues aumenta la velocidad del carro. Pero la tiroides también es el termostato de tu cuerpo. O sea, la tiroides te deja saber, te controla la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo normal es 98.6 grados Fahrenheit o 37.0 grados Centígrados. Eso es lo normal. Todos los humanos, no importa si viven en el polo norte o viven en el desierto del Sahara, en México, en Colombia, en Venezuela, en España, donde sea, esa es la temperatura normal. Es el punto donde está la rayita roja en el termómetro. De hecho, cuando tú estudias el libro El Poder del Metabolismo y empiezas a hacer lo que dice este libro, vas a ver que se te explica qué cosas afectan la tiroides, pero las vamos a repasar aquí, fíjate. Una de las cosas que más afecta a la tiroides es que cuando tú comes un exceso de carbohidratos, carbohidratos, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de pan, de harina, de pizza, de todo este tipo de carbohidratos refinados. Eso obliga al cuerpo a producir mucha glucosa. Cuando se produce mucha glucosa, el páncreas que está por aquí, está por aquí, produce mucha de una hormona que se llama insulina. Ya se descubrió que la insulina interfiere con la producción de la tiroides. Quiere decir que las personas más gorditas, que más carbohidratos comen, tienen la tiroides más afectada porque como siempre comen mucho carbohidrato, mucha harina, mucho pan, mucho dulce, mucho chocolate, pues van a tener mucha glucosa y al tener mucha glucosa el cuerpo no tiene más remedio que producir mucha insulina. Y como las hormonas compiten unas contra las otras, cuando hay mucha insulina, la hormona que produce la tiroides no puede penetrar porque básicamente compiten por los mismos receptores en el cuerpo. Así que exceso de carbohidratos, no tener una dieta como la 2x1, la 3x1 afecta esto. Ahora, hay alimentos también que le hacen daño a la tiroides. Por ejemplo, la soya o soja, pues contiene unas sustancias que afectan la tiroides que se llaman goitrógenos. Lo siento si tú comes muchas cosas con soya, pero la realidad es que los goitrógenos, haz tu búsqueda en internet y vas a ver que si pones goitrógenos, vas a ver que la soya interfiere con la tiroides. ¿Cómo es que la soya afecta la tiroides? Pues ya se sabe que la soya afecta la tiroides porque los goitrógenos de la soya interfieren con la absorción de un mineral que es vital para la tiroides que es el yodo. Cuando hay mucho goitrógeno, no entra el yodo. Si el yodo no entra a la tiroides, no se produce solo la hormona de la tiroides y te vas a sentir débil, sin energía, cansado, deprimido, se te cae el pelo cuando te peinas y no puedes bajar de peso. Ahora, hay otras cosas que afectan la tiroides. Por ejemplo, cuando una persona utiliza cosas como decir hormonas, hormonas como decir las hormonas que usan las mujeres para evitar los niños, que obtienen mucho estrógeno, el estrógeno en exceso afecta la tiroides. Sabemos por otro lado que hay hormonas que si la benefician como la progesterona, pero el punto principal es que tú evites las cosas que le hacen daño a la tiroides. La soya le hace daño, el exceso de carbohidratos le hace daño, la falta de minerales como el yodo le hace daño. Principalmente vamos a ver que lo que más afecta la tiroides de todos, no me lo vas a creer, pero obsérvalo para que veas que es verdad. Nada afecta más la tiroides que estrés. Lo que más afecta a la tiroides es el estrés. Muchas de las personas que tienen hoy en día hipotiroidismo fue después de un divorcio, después de la muerte de un ser querido, después de un accidente, después de un parto con mucho dolor y eso es lo que más afecta a la tiroides. Así que básicamente estos son los factores. Por suerte hay solución. Cuando tú vas mejorando tu nutrición, cuando usas algunos suplementos que se han desarrollado para mejorar la tiroides, para mejorar la función, inclusive yodo o suplementos que utilizamos para mejorar la tiroides, lo primero que vas a notar es que la temperatura de tu cuerpo va a subir. Fíjate, mira aquí tengo un termómetro, este es un termómetro que yo uso para yo periódicamente monitorearme mi tiroides. Ahora mismo te puedo decir que está funcionando bien. Yo soy hipotiroide, pero lo voy monitoreando y veo por ejemplo que si paso mucho tiempo sin comer automáticamente me baja. Así que inclusive dejar de comer te baja la tiroides porque le causa mucho estrés al cuerpo y como el estrés afecta la tiroides, pero tú puedes monitorearte tú misma o tú mismo la función de tu tiroides. Mientras más cercano esté a 98.6 Fahrenheit o a 37.0, mejor va a estar. Y esto lo comparto contigo porque la verdad siempre triunfa.